bienvenidos al canal del chinelo canelo modalidad calor porque está haciendo un calor del diantre bueno andamos en el bochinelo haciendo una prueba de manejo bueno yo siempre ando haciendo pruebas de manejo este vídeo es para los que están interesados en los bochos en los bochornos en los burritos eso es lo que significa bocho bueno es boche pero aquí se le puso bocho y es una palabra alemana si me estoy equivocando pues ahí me corrigen banda porque no todo lo sé yo lo único que sé es que me gusta manejar el bochinelo espero que le guste este es un bocho 92 carburador con catalizador encendido electrónico los bochos ya no son lo que solían ser hace mucho tiempo que eran económicos eran ahorradores de gasolina el bocho ahora es un clásico super clásico que todas las refacciones ahora son caras ya no hay todas las vías originales lo que pasa es que se han agotado soy muy son muy raro los bochos son muy raro los bochos que que hay en buen estado y yo yo me considero que tengo uno en un buen estado y por eso cada vez que salgo cada vez que voy al centro o algo así no lo dejo en la calle porque se lo llevan y se lo llevan con ganas la otra temática es que pues están robando mucho los bochos hay demanda se están poniendo de moda y no nada más lo digo por decir aquí en mi ciudad de la eterna primavera hay muchos muchos bochos tuneados antes era arreglado en mi época que era que se le decía que era arreglado achaparrado con sonido ahora le llaman tuneado y si hay muchos bochos está agarrando el auge entonces hay demanda cuidado por lo mismo que les digo que ya no hay piezas originales y las que hay son caras y las baratas son chinas la verdad no van a aguantar cuesta de sacando más información de los 8 para ustedes para la banda bochera que si hay muchos por ahí tengo ya un vídeo ojalá lo vean porque es el que tiene más vistas la última vez que lo vi valga la redundancia tiene más de 50 mil vistas donde explico donde donde se dan las fugas de gasolina es muy común de los bochos y pues por ahí le haré otro otro le hice del metanol del alcohol metanol por cierto ya no hay y la neta extraño que no haya metanol y así se siente andar en un bocho la llevo leve anda en 60 si se aguanta más es y si da el ancho no crean que no aunque es carburadorcito pero si da el ancho pues bueno espero les haya gustado el vídeo les sirva para los que no han tenido un ahí les va más la vista como ando yo acá ando con mi bocina no la verdad es que no ha sido de la idea de que el estéreo que trae no no es este ahí lo traigo me gusta más traer el noticiero y mi bocina y me la paso más chido así la neta les voy a enseñar como traigo el retrovisor traigo mi espejillo de aumento siempre son importantes para tener visibilidad y mi reloj que no puede es un clásico el ruido que escuchan ahí es mi caja de herramienta que no la acomode muy bien que se escucha un poquito hay como un laminazo la voy a acomodar de otra manera voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito el celular porque allá atrás viene la guardia no vayan a infreccionar aguanten que vienen rápido bueno les decía que no me no soy de traer estéreo me gusta más así por algunas razones me siento más cómodo porque puedo ver lo que quieren youtube bueno vamos a pasar mejor al otro cabrillo ya pasé más de 80 ahora si viene duro el bocho van a ser un bocho obviamente bueno creo que no es la guardia porque son los soldados y de este lado también mi otro lateral izquierdo con este con mi espejo de aumento ahora si lo voy a agachar no voy a dar mi merecida infracción no se va rápido si si es la guardia nacional creo que van a su base ahí están se desviaron bueno si no hay más por el momento ahora si me voy a relajar a escuchar las noticias y a una velocidad moderada de 80 les digo que todavía jala obviamente hay quienes jalan más duro como el que va ahí bueno ahora si me voy dejo de tanta huevo ahora si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo y bye bye les dejo ahí la imagen un ratito ya ya ¡Gracias! ¡Gracias!